Música Para continuar con nuestro noveno congreso nacional intercimitario Hola, buenas tardes El panel número 6 se llaman las Relaciones Laborales de la Argentina Actual y en el marco de la profilaxis de los riesgos del trabajo Nos van a disaltar el licenciado Eduardo Trujo licenciado en Administración de Empresas consultor externo de la Superintendencia de Rejos del Trabajo y director de riesgos en Madrid desde el 2006 a 2012 en el Deutsche Bank y licenciado en Administraciones Laborales Antonio Reca licenciado en la Universidad de La Más de Zamora máster en Administración y Economía de Watson School of Business de Estados Unidos y docente e investigador de la Universidad de La Más de Zamora y de la Universidad Nacional de la Luz Bueno, como venimos trabajando, las preguntas que quieran hacer o que quieran que después les respondan nos acercan con nombre a qué va dirigida y con email para poder responderlas Muchas gracias Bueno, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos Yo soy consultor externo de la Superintendencia de Rejos del Trabajo Bueno, un panel rápido de lo que es el Sistema de Rejos del Trabajo el foco principal está en la vida laboral del trabajador ese es el centro, para eso se creó el sistema por el lado de la izquierda la parte preventiva que fue lo que inauguramos en el año 96 para que de a poco en nuestros ámbitos de trabajo tengamos una cultura del trabajo, de la prevención, del cuidado para que no haya accidentes donde participaron esos actores en el caso de que haya un accidente, que accidentes los hay está la parte de reparación y la reparación fundamental como veíamos en todas las charlas de la mañana acá estamos hablando de personas, de seres humanos no estamos hablando de autos, ni de motos, ni de estudios ambientales estamos hablando de personas con lo cual acá lo más importante de todo a veces esto se distorsiona en la recuperación de la persona así que se sane, que se cure que se dé la prestación correspondiente médica para que vuelva lo antes posible a su puesto de trabajo jurada y después en caso de que esto genere una cierta incapacidad parcial o total hay una reparación dineraria pero muchas veces el sistema se está distorsionando pensando que la reparación dineraria es lo más importante y esto no es así ahora voy a profundizar en eso bueno, ¿quiénes son los actores que contratan? las dos partes que contratan las empresas en nombre de las de cobertura a sus trabajadores y las ART que son las aseguradoras del mismo trabajo los reguladores que están por debajo son dos uno es la superinferencia de seguro de la Nación que identifica toda la parte de riesgo y solvencia porque las ART son parte del mercado seguro y la superinferencia de arriba del trabajo que les presento que es la que se encarga en el sistema funciones que obtenen como corresponde bueno, básicamente les quiero mostrar esto acá no se ve muy bien el cuadro ahí está está la evolución histórica esto es un índice se ve la cantidad de accidentes que son siniestros en un índice como progresivamente a medida que se fue incorporando esta cultura de la prevención vemos que el índice fue bajando progresivamente lo mismo en los accidentes fatales de los avicidos esto fue una curva de aprendizaje que tuvimos todos pero por otro lado apareció el gran fantasma de los juicios esta curva que se ve en desproporción y ahora voy a explicar un poco esto que eso prácticamente en caja el sistema ¿qué provocó esto? que se dilapidaron un montón de recursos que tenían que ser dedicados a la prevención a una serie de vivos que lo llaman de esta manera que utilizando al trabajador como un ente económico se prendía a él diciendo que abogaban por los derechos de ellos y que no se vulneraron sus derechos cosa que estaba desmitificada y ahora lo voy a dar claro estas son las cantidades de juicios que fueron entrando en cada uno de estos años ¿qué hay detrás de esto? básicamente primero el mercado de ART es un gran negocio porque factura o va a las arcas de las ART por mes aproximadamente 8.000 millones de pesos con lo cual es un mercado atractivo desde el punto de vista económico segundo hito hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el año 2004 el caso Castillo que es emblemático en el cual la ley que estaba vigente en ese momento la tildó de ART por lo cual desde ese momento en vez de hacer que las personas se presentaran en comisión media como era el circuito natural esto se dejó de hacer y se abrió la puerta directamente a los juicios ahí era la justicia ¿qué provocó esto? bueno que la cantidad de juicios como ven 53.000 en el año 2010 así progresivamente fue creciendo hasta 120.000 juicios por año que no tiene nada que ver con la cantidad de accidentes con lo cual acá estaría lo raro ¿qué provocaba esto? bueno dos cosas que hubiera mayor cantidad de de juicios que accidentes y por otro lado que el promedio de la indemnización por lo que costaba un tratamiento de una persona se multiplicaba por 4 por 5 ¿por qué? porque había vivos que se prendían a este trabajador para hacer un juicio y sacarle el dinero básicamente es esto ¿qué provocaba entonces? que hubiera casos que no existían básicamente es eso ¿sí? acá le está negando la existencia a accidentes por si accidentes existen ¿sí? pero no está desproporcionado con lo cual el sistema se empezó a distorsionar y empezó a provocar que el costo de este seguro por estos vivos inventaban casos más que casos reales porque no se presentaban a ver un médico sino que se transformaban en casos en carpetas estas carpetas volaban a la capital rural porque era el lugar donde mejor se salaban los juicios etcétera etcétera bueno básicamente esto es la matriz del costo de la RT básicamente me quiero concentrar en esta azul que es el costo de los juicios o sea que prácticamente el valor de la alícuota se va a representar casi la mitad el precio que se pagaba por mes la mitad iba destinada a los juicios ¿sí? ¿qué es lo que yo acá en una comunidad de los juicios más quiero transmitir y quiero que lo transmitan a sus empresas desmitificar primero que cuando se le presenta a un trabajador y se le daña y se le daña y se le daña total esto lo paga la RT eso es mentira ¿sí? las RT no generan ningún tipo de beneficios las RT son operadoras de seguro de trabajo cuando tienen mayor costo se dan vuelta y se lo corran a la riqueza para darle cobertura a sus empleados con lo cual lo que provocamos con esto es creer que esto como siempre lo paga un tercero no es así este costo impacta en todos los argentinos en todos nosotros no solamente en los que están trabajando sino en todos los argentinos esto es parte del costo laboral estamos dilapidando recursos para que una serie de vivos cuando hablo de vivos son a los que inventan casos que no son reales están distrayendo recursos que están destinados para otra cosa con lo cual quiero que le transmitan a sus empleados que ellos no son binesas eso daña primero el costo de lo que sale es un impacto directamente en el lugar donde están trabajando y no solamente ponen riesgos un lugar de trabajo sino el de todos sus compañeros de trabajo esto es claro el único que genera riquezas en Argentina es el sistema productivo argentino el sistema productivo argentino que está definido por trabajadores y empresarios no hay sistema productivo solo de trabajadores o solo de empresarios de la conjunción de esos dos factores se genera riqueza y esa es la única billetera que hay en Argentina y esa es la que paga esto con lo cual si destinamos o malgastamos estos recursos somos nosotros mismos en nuestro bolsillo que directamente está financiando a estos libros bueno que hizo un poco la ley voy directamente a la ley la ley que trajo de novedoso esto no fue una ley mágica la ley lo que hizo fue codificar una serie de agujeros que tenía el sistema el primero y más importante es que ahora la ley de Maza es una ley de adhesión ¿qué quiere decir esto? ley de adhesión que son ahora las provincias las que se suman a una ley nacional y esto elimina la tilde de anticonstitucional esto repara lo que antes de la Corte Suprema dictaba de anticonstitucional ahora son las legislaturas de cada una de las provincias las que adhieren a a la nueva ley esto es súper importante segundo el tema esto de que los juicios volaban por todos lados bueno ya no ya no van a conventar no van a la capital federal con el gobierno mejor se paga esto va a la jurisdicción donde corresponde y donde se hace el juicio tercero el circuito natural ahora es la comisión médica para los que no conocen la comisión médica es una entidad que está supervisada por la socialinternencia o sea es el estado a la cual hay que recurrir cuando hay una persona que tiene un trabajador que tiene una divergencia o no estoy de acuerdo con lo que le plantea la RT no malgaste el tiempo discutiendo con la RT vaya directamente a la socialinternencia y a un regulador porque el regulador va a determinar si es realmente un accidente de trabajo y se va a encargar que la persona se la cure que es lo importante acá bueno para irse directamente a datos duros porque decíamos que esto estaba mitificado y que había un montón de gente que decía que yo cuido el derecho de los trabajadores bla 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 por eso hago juicio igual desde que se implementó la ley estas son las provincias para que tengan un mapeo de como está el sistema de las provincias que adhirieron y las que todavía faltan esta en términos de cantidad de trámites estas grandes provincias representan estos porcentajes de juicios y de cantidad de trámites la gran provincia que todavía no adhirió entiendo yo por temas políticos porque los datos son más convincentes de Santa Fe que es una de las grandes que tienen problemática de juicios y bueno ¿qué está pasando con los juicios? bueno cuando naturalmente la gente se tiene que presentar a la comisión en que haber un médico como es natural cuando uno tiene un accidente ¿sí? los que no son accidentes los que no son casos reales automáticamente se desploman esto es lo que está pasando los juicios se están cayendo a pedazos ¿por qué? porque ya no es más una carqueta voladora sino es una persona que se presenta en una comisión médica o atendida por la red para que realmente se la acude como ven acá en los grandes centros de media durante la evolución de juicios se están desplomando el tiempo de resolución las comisiones médicas no es que tienen infinito tiempo para nos honrar la ley le fijó 60 días hábiles para resolver el trámite si no lo resuelven automáticamente pasan a la justicia bueno estos son los y las opologaciones son los trámites cuando las dos partes se ponen de acuerdo ¿sí? en comisión médica hay un sector de opologación que no son médicos sino que son abogados y si las dos partes están de acuerdo el caso se resuelve y se ha omologado en cinco días hábiles posteriores a la homologación la persona accidentada o el sinistrado cobra en su cuenta sueldo que tampoco es un trato menor esto antes no era así y bueno había grandes negociados digamos de bolsa de dinero de salud y entonces tenían personas accidentadas bueno estos son los porcentajes de homologación 87 94 8 millones ya esto desmitifica totalmente el tema de que estamos cuidando los derechos de los trabajadores en esos días promedios que ven abajo de resolución 35 días 45 42 43 se resuelve el caso y la gran mayoría vamos a decir casi en la totalidad homologan el caso y se van conformes por lo cual esto de que luchamos por los derechos del trabajador la 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 no va más esto implica para los argentinos y hoy con la vía del juicio que se vaya por una vía rápida una vía de negación por una vía de curación y esto provoca automáticamente que la límite que es lo que pagaban todos los argentinos como costo haya consistentemente siguiendo esta caída de los juicios bajado de un pico de 3,52 que teníamos a promedio a nivel nacional estamos hoy en 2,80 ¿eh? bajó un 20,4% esto es plata que son un ahorro para todos nosotros para todos los argentinos de 25 mil millones de pesos esto prácticamente en vez de pagar 12 meses de APT es pagar 9 ¿sí? estábamos pagando anteriormente tres meses más una cuarta parte más para los niños que hacen los juicios bueno eso es básicamente todo muchas gracias bueno buenas tardes a todos antes que nada quiero agradecer a las autoridades y a CETRA por esta invitación complementando un poco lo que mi colega decía el tema que yo voy a desarrollar es el tema de la ART es decir todos conocemos las aseguradoras del riesgo del trabajo y como bien lo decía el colega en la Argentina se conforman en un gran negocio para pocas personas pero que mira lo que todos que estamos en la parte de recursos humanos tenemos que conocer es que la ART se fue creada por el 1457 tiene como fundamento la prevención de los accidentes es decir es un paso previo y parecía como que se hubiera interpretado que la ART es un banco para pagar todos los accidentes sea como sea sin verificar en qué condiciones trabaja y eso es creo que ha sido como el complemento maravilloso negocio de los juicios el problema como inicialmente comienzan a operar estas aseguradoras del riesgo del trabajo ahora como les dije anteriormente la función de la ART es la prevención de los accidentes y fíjense que la ley ha hecho una aseguradora del riesgo del trabajo totalmente completa porque no solo el trabajador privado el trabajador público nacional provincial municipal ya está reparado el hecho de que no son solamente los accidentes en el lugar de trabajo sino también son accidentes initibles eso es un tema muy muy importante es decir la persona no solamente puede estar abierta a tener un accidente en su lugar de trabajo sino también en su desplazamiento de su hogar al lugar donde realiza las actividades retomando este punto creo que estamos muy ligados al tema de las ART a la capacitación que las ART deberían exigir y las empresas hacer y la gente del área de recursos humanos prestarle una atención muy muy especial se ha hablado del tema de las ART cotas uno de los problemas que se ven dentro de las empresas es la cantidad de costos ocultos que hay si este es uno de los puntos y la gente de recursos humanos parecería ser que muchas veces no llegan no llegamos a tomar noción de cuáles son esos costos y que esos costos solamente corresponden al sector de administración finanzas contabilidad poder dilucirlos y poder reducirlos un costo punto enorme dentro del área de recursos humanos así como muchos otros es el costo de las ART yo se los puedo decir por experiencia propia donde pasamos para una adicota de más de un 12% a un 1,7 pero ¿por qué se puede lograr eso? eso se logra a través de la capacitación si eso no se hace y se entiende como ART que la compañía de seguro está bien inquietada cuando la persona tiene un accidente es como que uno pasa a ser un número más y bueno es una adicota del 12% y se está equipando como la posición de IVA a final de cada mes cuando en realidad corresponde el trabajo fundamental al sector de recursos humanos de administración y laborales poder desarrollar un plan de capacitación de entrenamiento y una vez desarrollada es el plan de capacitación de entrenamiento se está en condiciones de poder hablar con su prestador de ART para poder tener reducciones de costos porque no es que la adicota automáticamente es un 12% es un 15% es un 17% puede llegar a ser un 1 un poco más nudo en tanto y en cuanto nosotros podamos demostrar toda la capacitación hecha por sector y poder demostrar con estadísticas estadísticas que la ART confirma de los casos que se van a derivar como accidentes del trabajo este tema es decir por mi experiencia personal he visto que en muchos de los casos no se le presta tanta atención es decir la gente de recursos humanos muchas veces está muy dedicada a lo que es juicios laborales la selección de personal a veces el entrenamiento y bueno lo que viene el pago de facturas de ART no es ni más ni menos que una adicota fija en todo lo que se separa y es una actividad y las ART que tienen un contrato y la gran mayoría si no son todas por un año generalmente sube la adicota pero nunca bajarla la única manera de poder lograr eso es demostrar recientemente la capacitación la falta de accidentes y de esta manera cumplir el rol por el cual fueron creadas para prevenir los accidentes no para pagar una vez que la persona está accidentada porque estos accidentes todos estos juicios no es que los paga solamente la empresa entre todos todos somos responsables de una manera u otra de estos pavos como dijo el torero el ahorro que ha implicado a partir del momento que se pone esta nueva normativa la ART era realmente un negocio yo he visto a gente que querían ser derivados a la ART primero se aseguraban un mes de vacaciones por así decirlo que no era tarde la verdad hay gente que realmente no necesitan y luego los profesionales que nos atendían necesidades certificados a veces ni siquiera realizamos preguntamos un mes un mes y medio dos meses y el negocio de donde vamos el operario creyendo o el trabajador en general que eso lo beneficiaba y el realmente beneficiado la ART o el profesional que trabaja para ellos que es el que hace la gran diferencia no sé si ustedes tienen alguna pregunta para hacer en el área de recursos humanos ¿quién es el que selecciona la ART? mira yo no hay que decir quién selecciona la ART bueno es una pregunta muy buena porque generalmente el tema de las ART de las empresas la lleva a cabo el área de administración o contabilidad una gran diferencia para nosotros que estamos en recursos humanos y en relaciones laborales ¿por qué? el responsable de la finanza de la empresa es el contador el responsable de la producción diferente de producción pero el responsable de los recursos humanos desde su ingreso hasta su ingreso es el área de recursos humanos y dentro de una de sus responsabilidades muy importante es ver cuál es la ART que va a contratar y aparte exigir si es que la ART no se lo da un plan de capacitación un plan de capacitación serio cronológico que pueda demostrar que vigilan la salud y los accidentes del empleado es decir el fin de todo esto es proteger la vida y proteger a las personas no es una cuestión suficiente de dinero pero por otro lado nosotros sabemos que las empresas no son entidades benéficas se fijan en los gastos y cuando hay que reducir gastos yo siempre tengo el mismo comentario si se trata en algún momento de poder producir una promoción o un beneficio económico para un empleado intervienen todos hablando de los costos de que esto no se puede con este apunte salarial por ahí una o dos personas los costos se van por el aire y no se fijan los costos excesivos que están pagando en un servicio como es la ARP creo que ese es uno de los puntos fundamentales en el caso de que uno debería seleccionar definitivamente para mí tiene que ser recursos humanos con el área de administración de finales asombros pero recursos humanos debe dar su delicto yo he visto casos de ARP que son súper eficientes en su trabajo y ahora que realmente no le prestan ningún servicio de la verdad puede ir haciendo 10 veces más caro porque que ustedes tienen el trabajador fuera de la actividad que no se va a curar es un costo para la empresa y se van a tener la licuación un punto medio menos pero cuando hacemos una fila te da cuenta que esas tres son cinco puntos más por la costa que vamos a tener ¿sí? ¿Cuál es? No, disculpe ¿te parece si las preguntas las podemos hacer? ¿Podemos seguir? Sí, sí ¿Puede ser? Es por el tiempo Es por el tiempo para los demás expositores Sí, sí ¿Puede ser como más? Sí, sí El resumen con lo que siempre sobre este punto particular es que la gente de cada parte de los recursos humanos debería prestarle la mayor atención y no perder nunca de vista que el fundamento de la ART es el ser humano el trabajador en sí mismo si no es tratar de sacar sus problemas y ver si la adicuata conviene ya tiene que convenir pero también ver qué servicio le presta porque en caso contrario lo que estamos haciendo es simplemente dejarnos en un número en un ahorro pero no cuidamos la salud de la zona no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!